Con esta quema simbólica de los diplomas, nosotros estamos expresándole a la opinión pública a nivel nacional, nuestro rechazo profundo y absoluto. Tal como se había anunciado este martes, iniciaron las protestas y volanteos pacíficos por parte de docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad de Panamá para exigir al gobierno del presidente Laurentino Cortizo que derogue la resolución número 69 que equipara la experiencia laboral a los títulos universitarios en el sector estatal. Es la era medieval que nos quieren llevar este buen gobierno. Bueno, el buen gobierno que dijo que era un gobierno de educación, mira lo que ha hecho pues. Ahora la educación es pura experiencia y los títulos no valen para nada, así que nosotros los universitarios rechazamos totalmente esa ley 69. La universidad abre carreras específicas para los funcionarios públicos. Lo que se quiere es obviar los conceptos de educación para establecer un mecanismo de nombrar dentro del marco del clientelismo político que no es fortalecer la administración pública del Estado para mí. Antes de iniciar con el cierre momentáneo de un paño de la vía transísmica, se llevó a cabo una dramatización para exponer la cruda realidad de los profesionales que están a merced de la resolución 69. No, no, no. Por favor, buen índice, sin malamba, sin malamba. Sin malamba, no, 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 menos, menos, aquí no queremos título ni nada, aquí queremos experiencia, ha sido rechazado, rechazado, estamos en el tiempo de los cavernícolas, aquí estamos en el tiempo de tiros a la basura. A quien se le habrá ocurrido en este gobierno algo nefasto para la educación superior, una vez más vemos cómo la educación superior está siendo afectada por temas políticos. Virmente lo que quieren es, concretamente, nombrar a personas no preparadas solamente porque caminaron bajo un sol, bajo una lluvia, para hacer una campaña política para llegar a un puesto político. Realmente, la universidad son las que rinden los grandes profesionales para este país. La Universidad de Panamá a nivel nacional tiene una matrícula aproximada de 75 mil estudiantes. No tiene ningún valor, lo que hay que hacer es quemarlo. Pedro Picapierre está contento porque ha regresado nuevamente a la vida y a la docencia un aporte para Pedro. En la estrella, en la mañana de hoy, está feliz porque la educación en este gobierno no tiene ningún valor. De no derogarse la resolución 69 del mes de agosto del 2019, se intensificarán en los próximos días a nivel nacional las protestas. Lo primero que se hace es un recorte a la educación y ahora este decreto que evidencia que hay una posición clara de ayudar a gente de los partidos políticos solamente por la experiencia para ocupar los puestos de mando en el país. Eso es un mensaje nefasto a la juventud panameña. Los manifestantes mantuvieron el cierre de un espacio de un paño de la vía Simón Bolívar vía Transísmica hacia San Miguelito por una hora. Al concluir, anunciaron acciones legales en la Corte Suprema de Justicia. No tiene inmunidad, no tiene nada. Bueno, sí, eso es lo que queremos. ¡Aprobado! El último pronunciamiento de la presidencia de la República fue hace una semana. El vicepresidente del país, Gabriel Carrizo, aclaró que la resolución que equipara la experiencia laboral con títulos universitarios no incluye carreras protegidas. Nosotros los universitarios, esta es una de las protestas pacíficas, pero sí necesitamos tomar acciones más contundentes durante la semana porque no vamos a permitir que solamente le quiten a 15 carreras, como están diciendo, que hemos las 100 o los 250 y pico de carreras que están, que no estén dentro de esa resolución 69. Según informes de 169 carreras que imparte la Universidad de Panamá a nivel nacional, solo 32 requieren de idoneidad para poder ejercer. Con cámara de Cristian Setúr, Linda Brand, Next Noticias.